Benedicto XVI cogió el testigo de los otros papas del siglo XX, con su palabra, su trabajo, su sacrificio y sus viajes en favor de los últimos de la tierra. En lo que a doctrina social de la iglesia se refiere, encíclicas como Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad, han destacado la responsabilidad que tenemos los cristianos ante el drama de la injusticia del hambre, de la pobreza y la miseria de la mayoría de la humanidad, y la necesidad de la verdad para el ejercicio de la caridad. Su palabra ha sido una defensa inteligente y profunda de la dignidad de la persona humana. Afirmaba en sus textos que somos miembros de la humanidad entendida como familia, en la que todos debemos ser solidarios. Para Benedicto, la técnica y las instituciones por sí solas no generan fraternidad. El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios, conscientes de que el amor lleno de verdad no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino ante todo un don de Dios. Respecto al hambre, afirmaba que la liberación del yugo del hambre es la primera manifestación concreta del derecho a la vida. Y en estos ocho años nos animó a ser responsables de la vida de la sociedad y de los empobrecidos, afirmando que la fe implica un testimonio y un compromiso público. Combatió el relativismo moral que para Benedicto XVI socava la labor de la democracia, recogiendo en su pensamiento la historia de los pobres y sus esperanzas, cuando expresaba que los pobres son el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano. Desde ahora hasta el final de sus días, quiere aportar al cuerpo místico de la Iglesia la alabanza, la oración y el sufrimiento. La cruz del Señor sigue siendo la sabiduría de Dios que desechan los sabios de este mundo por su necedad.